Los parqueaderos públicos de la DIAN, la Procuraduría y del establecimiento La Sombra, ubicados en el sector comercial, serán cerrados. Así lo determinó el juez segundo administrativo del circuito de Barranca Bermeja, con el fin de garantizar la recuperación del espacio público en las zonas verdes y andenes, en cumplimiento al fallo de una acción popular interpuesta por la Defensoría del Pueblo en el 2016. Es un cierre temporal, todavía no se le ha definido el tiempo, porque tenemos que hacer unos trámites internos. Vamos a presentarle un plan de acción también al señor juez de otras medidas que abarca el fallo, porque no solamente los parqueaderos, habla de zonas verdes, habla de andenes, en fin, varias cosas, y nosotros sabemos que esta zona ya se había recuperado. La secretaria de Gobierno, Francia Elena Álvarez, afirmó que la orden judicial ya está con incidente de desacato y, por ello, también el cierre temporal de estos tres parqueaderos. En próximos días vamos a tener una reunión previa con la Defensoría del Pueblo, que es la entidad que interpuso esta acción popular y estamos en un comité de verificación que se debió conformar y estamos en el trámite. Ya en próximos días se van a culminar los detalles de esta medida para darle cumplimiento al fallo judicial. Sobre la reubicación de los vendedores informales estacionarios de la zona, esto dijo la funcionaria. Pero inicialmente todavía no los vamos a tocar a las personas que están allí de manera informal o ambulantes, inicialmente solamente los parqueaderos, pero si se hizo una caracterización, estamos terminando de cruzar una serie de información, validar que se cumplan con los requisitos para establecer si las personas cumplen con el principio de legítima confianza. Se espera que en el transcurso de la semana se cierren temporalmente estos parqueaderos y vigías del espacio público serán los encargados de velar por el cumplimiento del fallo de la acción popular.